Hola que tal amigos. Sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, he regresado de un pequeño descanso, puesto que hacer los videos es algo complejo. Aún así quería darles las gracias a todos, por su paciencia. En esta ocasión, la meta de likes, será de 7000 likes. Espero que puedan ayudarme a llegar a la meta de likes, para subir la siguiente parte. Amigos, recuerden que pueden apoyar el canal, donando en el super chat, o compartiendo y dando like. Así que, sin más que decir, comencemos. Se aproximan las fechas navideñas. Así que decides comenzar a pensar que platillo vas a preparar este año. Piensas que el platillo de este año, debería ser algo fuera de lo normal. Así que te diriges al mercado más cercano a tu hogar, y compras los ingredientes. Llegas a tu casa, y comienzas a buscar recetas para este platillo. Pasan las horas y comienzas a notar un olor bastante peculiar. No puede ser. Se me ha quemado toda la comida. Un poco decepcionada volteas a ver el reloj, y notas que te has quedado sin tiempo ni ingredientes para preparar un nuevo platillo. Así que decides cenar una comida normal, e ir a comprar algo preparado el día siguiente. Amanece, y procedes a ir al mercado más cercano a desayunar algo, un poco decepcionada por lo que pasó ayer. Piensas que te mereces comer algo distinto a lo que tenías en mente, así que procedes a ordenar el platillo del día. Y una vez que este llega a tu mesa, volteas a verlo. Vaya. Este sí que será un platillo inolvidable. 17 de noviembre 2019. Wuhan, China. Incidente. Un platillo inolvidable. Es un día normal de escuela. Al llegar el receso, uno de tus amigos te comenta, que al salir de la escuela irán a jugar fútbol a las canchas. Algo emocionado. Le comentas que al salir de la escuela, irás corriendo a toda prisa a casa, para pedirle permiso a tu papá. Acaba la escuela. Y sales a toda velocidad con rumbo a tu casa. Al llegar a esta, le comentas a tu papá, que algunos de tus amigos irán a jugar fútbol en la tarde, y que a ti también te gustaría ir. Tu papá piensa las cosas por un momento, y accede a dejarte ir. Sales de tu casa. No sin antes comentarle, que regresarás en un par de horas. Han pasado los días. Y la foto de tu rostro circula por toda la ciudad. ¿Qué fue lo que pudo haber pasado? No lo entiendo. Así que decides acudir a la policía, y explicar tu situación. Un oficial te recibe, y te comenta que hará todo lo posible para encontrar a tu hijo. Pasa el tiempo. Y un día al estar sentado en tu casa, recibes una llamada. ¿Bueno? Señor, habla el jefe de la policía. Necesito verlo urgentemente. Su hijo ha aparecido. Sales rápidamente de tu casa. Y te diriges a la comisaría. ¿Dónde está mi hijo? ¿Dónde está? El oficial lentamente saca un mapa de su escritorio, y lo coloca sobre la mesa. Señor, hemos encontrado a su hijo. Aquí. También aquí. Y un poco por aquí. 16 de enero 2004. Venezuela. Incidente. Ramiro Gordillo. Estos últimos años, han sido bastante difíciles para tu pueblo, ya que a pesar de que son un pueblo próspero, han tenido bastantes problemas para organizarse. Debido a esto, te han nombrado como el líder del pueblo. A pesar de todos los problemas a los que tuviste que enfrentarte, has logrado crear bastante progreso para tu pueblo. Aunque para algunos. Estas acciones no fueron de su agrado. Muy en el fondo. Sabes que en un par de años, estas acciones beneficiarán a todos. Asimismo. El líder de otro pueblo. Ha estado observando estas acciones. Y algo celoso de tus éxitos, ha decidido que esto no puede ser permitido. Y en secreto. Ha comenzado a planear un ataque. Para debilitarte y así quedarse con todos los recursos, que has logrado a lo largo de estos años, y con el sudor de muchos de tus compañeros. Sin embargo. Has logrado descubrir el plan secreto de tu vecino. Y se te ha sido informado, que la invasión es inminente. Por lo cual. Decides comenzar a preparar una defensa, nunca antes vista jamás. Para defender lo que con tanto esfuerzo, tu pueblo ha logrado. Pasa el tiempo. Y el ejército de tu enemigo se aproxima hacia ti. Sin embargo. Ellos desconocen que tu pueblo. Cuenta con un arma secreta. Con la cual defenderás a tu pueblo. ¿Quieren tomar mi pueblo? Antes tendrán que arrebatármelo de mis manos muertas. Vaya. Tu arma secreta funcionó. Y al parecer a tu vecino, no le ha quedado de otra, más que retirarse. Junto con sus planes de invasión. Sin embargo. Muy en el fondo. Sabes que esos planes no desaparecieron. Simplemente cambiaron de fecha. Y probablemente. Nunca desaparecerán. Ya que. Siempre has sido y serás. Una nación tan lejos de Dios. Y tan cerca de Estados Unidos. 1908. México. Incidente. Los cañones Mondragón. Una batalla. Que la historia olvidó. Eres un académico bastante respetado en tu país. Durante muchos años te has preparado, escrito, y dirigido varios proyectos de investigación, relacionados con la arqueología e historia. Por lo cual has ganado un gran estatus dentro del ámbito intelectual. Durante estos días en tu ciudad, han estado ocurriendo una serie de extraños sucesos. Ya que aparentemente, alguien ha estado saqueando las tumbas del cementerio, y robando los cuerpos. Sin embargo la policía, no ha podido encontrar al culpable, y tampoco alguna pista para hallar los cadáveres. Un día al estar dando una clase en la facultad, un grupo de policías llega a la escuela preguntando por ti. ¿Qué tal profesor? Hemos venido a buscarlo ya que nos gustaría pedirle su ayuda, en la búsqueda del culpable de los robos en el cementerio, que han estado ocurriendo últimamente. Debido a su conocimiento en el tema, esperamos profundamente que pudiera ayudarnos profesor. Aceptas la tarea y, comienzas a investigar. Pasan los días, y las investigaciones avanzan. Sin embargo, no has podido encontrar alguna pista, que lleve al culpable. Llega la tarde, y la hora de las clases ha acabado. Sales de la facultad, y a mitad del camino te encuentras con un oficial, el cual te pregunta. ¿Cómo van las investigaciones? Lamento informarle oficial, que aún no tenemos nada. Respondes. Al ser un poco tarde, el policía decide acompañarte hasta tu casa, debido a la delincuencia de la zona. Llegan a la puerta de tu casa, y el policía te comenta. Que es una lástima que aún no se encuentra el culpable, puesto que las familias de las tumbas robadas, han estado preguntando demasiado. Deslizas la llave a través del cerrojo, y abres la puerta. Te volteas, y procedes a despedir al policía. Así es oficial. Lastimosamente no cuento aún con el perfil del culpable. Sin embargo, al abrir la puerta, un olor algo raro llegó a tu nariz. Alzas la mirada por encima del hombro del profesor, y observas unas muñecas en el sofá. Aguarda un momento. Esas no son muñecas. 2 de noviembre 2011. Leninsky, Rusia. Incidente. Anatolio Moskiv. Eres un joven emprendedor. Desde chico, siempre te ha gustado el dinero y los negocios. Al cumplir los 20, comienzas a crear tu propia empresa de materiales. Pasan los años, y por fin has logrado crear una de las empresas más exitosas de la ciudad. Por lo cual, has decidido que es tiempo de retirarse. A pesar de que te agrada tu casa en los suburbios, has decidido buscar algo más tranquilo. Así que comienzas a buscar propiedades a las afueras de la ciudad. Quedas encantado por una en especial, y procedes a comprarla. Pasan los años y cada vez sientes más los estragos de los años. Un día al estar descansando en tu casa, escuchas que alguien llama a la puerta, y procedes a abrir. Y observas. Que un grupo armado se encuentra en tu propiedad, de repente un hombre se acerca a ti, y te comenta. Esta propiedad será utilizada para construir una pista de aterrizaje de avionetas, así que tiene 24 horas para abandonar la propiedad, o se atendrá a las consecuencias, escucho anciano. Sí, sí, fuerte y claro. Respondes. Mañana al regresar ya no estaré aquí. Los hombres proceden a subir a sus camionetas, y abandonan la propiedad. Al entrar a tu casa, comienzas a reflexionar, y por un momento analizas la situación. Pasa la noche, y al siguiente día, has comenzado a escuchar un pequeño ruido. Tal parece que es un motor el que se aproxima. Tal parece que han llegado, y querrán tomar mi rancho. Pero antes, tendrán que conocer a mis amigas. Parece que se han retirado. Ya no escucho nada. De repente, bajas la mirada y comienzas a sentir algo caliente en el abdomen. Oh vaya. 14 de noviembre 2010, Tamaulipas México, Incidente, Don Alejo Gazzatanes, El Viejo y los Narcos. De acuerdo amigos, este ha sido el video de hoy, espero que les haya gustado. Recuerden darle like al video, para poder alcanzar la meta de likes. Muchas gracias por ver el video, así que sin más que decir, nos vemos en un siguiente video. Chao.